El Real Madrid empieza a perder oportunidades de mercado por esperar a Kylian Mbappé. Esto me recuerda al verano 2022. Vamos a hablar de ello. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de mercado de fichajes para el Real Madrid en la delantera. En este caso, oportunidades que estamos perdiendo o que está perdiendo el Real Madrid por esperar a Kylian Mbappé, al francés. Que bueno, hay rumores de que puede haber noticias la semana que viene. Bueno, eso será tema para otro vídeo. Pero primero vamos a hablar de jugadores que está perdiendo el Real Madrid de fichar, de oportunidades de mercado por andar esperando a Kylian Mbappé. Ha habido varios nombres que se han asociado al Real Madrid, como Harry Kane, Kai Havertz, ETC. Y en este caso os voy a hablar del alemán, Kai Havertz. Jugador que acaba de firmar por el Arsenal, 75 millones variables incluido. O sea, se anda hablando que 65 más 10 millones en variables. Así que bueno, una buena oportunidad que se nos acaba de escapar con el jugador alemán que se ha ido al equipo de Arteta y que se ha cansado supongo de esperar al Real Madrid. Según informa Jorge Picón en relevo, el jugador estuvo esperando al Real Madrid. Era su prioridad el equipo madrileño. Pero viendo que parece que el Madrid no daba ese paso o que no estaba dispuesto a pagar esa cantidad. Pues lógicamente se ha ido a otro equipo, a otro proyecto. Y a un muy buen proyecto como es el del Arsenal, que ya tenía un gran equipo y ahora está fichando a grandes jugadores como Kai Havertz. Declan Rice creo que también, o si no lo han fichado, está a punto de ficharlo. Así que bueno, un gran equipo que está haciendo el Arsenal. Y el Madrid pierde una oportunidad de mercado dejando escapar a este jugador. Ya os he dicho en más de una ocasión que para mí me parece un delantero idóneo para el Real Madrid. Ya que te cubre, bueno, no voy a decir las tres parcelas porque por la izquierda yo creo que Havertz no se siente muy cómodo. Pero sí que por ejemplo te puede jugar como delantero centro, como segundo punta y como extremo derecho. Un jugador con un talento brutal, un talento increíble, que ya Juni Calafat en el 2020 quiso traer al Real Madrid. Pero con el tema de la pandemia, pues el fichaje se truncó y se marchó al Chelsea. Y ahora otra vez volvemos a perder una oportunidad de traer al jugador alemán, que es un talento increíble. Un jugador que genera unas diagonales muy buenas, es muy asociativo y tiene no mucho gol, pero sí que tiene gol. Una oportunidad ideal que teníamos. Otro jugador que, bueno, desaparece de nuestro radar. Veremos si no es el último porque, bueno, van quedando pocos jugadores que puedas traer si no es Mbappé. En el caso de que falle Mbappé, qué oportunidades nos quedan. Harry Kane, yo creo que el Madrid con Harry Kane no va a hacer un esfuerzo por un jugador de 30 años que no le acaba de convencer, que encima ocupa posición de delantero centro, que es la posición donde Florentino ve a Kylian Mbappé. Pero, bueno, supongo que yo creo que el Madrid tiene esa certeza de que va a venir en 2024 el francés como muy tarde porque, si no, sería una negligencia total después de lo pasado en el año 2022 que no vino Mbappé porque se estaba esperando en Mbappé. A mí, que no me cuenten la milonga que he contado Florentino de que no viene Mbappé porque, hombre, teniendo a Benzema, ¿cómo vas a traer a Haaland? Pues te traes a Haaland porque tienes a Benzema que, a pesar de que acaba de ser Balón de Oro, es un jugador que tenía ya cierta edad y, por lo tanto, era el relevo perfecto el noruego para el francés. Pero, bueno, lo dicho, poco se nos queda ya en el mercado. ¿Qué jugadores puede haber? Harry Kane o Simén. A mí no es un jugador que me gusta para el Real Madrid, el jugador del Nápoles. No me acaba de convencer al 100%. Si vendría por un precio medianamente razonable, pues sí, pero es que es un jugador que vas a pagar más de 80 millones fijo por él. Encima con el Nápoles, que es un duro negociador. Las Ventis, creo que se llama el presidente, es un muy duro negociador. Por lo tanto, otro jugador que te vas a ir muy caro y no hay mucho más en el mercado. El otro que puede haber es el delantero de la Juventus, Blaubic. Pero yo creo que Blaubic se nos queda un poco corto como delantero titular, como delantero estrella del Real Madrid. Y volvemos a tener el mismo problema que con Harry Kane. El Madrid no quiere un jugador que ocupe la posición de Mbappé, que al parecer el Madrid tiene, según informa Ramón Álvarez de Monc, que tiene muy buena información de esto. El Madrid tiene el convencimiento o tiene bastante atado que Mbappé llegue como muy tarde el 2024. Por lo tanto, tienes que tener un jugador que te pueda jugar como delantero centro y te pueda jugar en una de las dos bandas. Y en este caso, Havertz encajaba perfectamente. Otro de los nombres que yo os he citado alguna vez es el de Leroy Sané, el jugador del Bayern. Pero bueno, como el Madrid siga esperando, se va a acabar marchando al igual que ha pasado con Kai Havertz. Bueno, vamos a ver. Igual el Madrid es que tiene atado muy bien al jugador francés, a Mbappé, y por eso no hace el esfuerzo por Havertz. Pero bueno, como informa Jorge Picón en relevo, el Madrid se hizo una llamada a última hora para saber el precio que había puesto el Arsenal por el jugador y si había bajado un poco el precio el Chelsea. Pero viendo que no había bajado el precio el Chelsea, que sería alrededor de los 70 millones, que era lo que le pedía el Real Madrid, pues supongo que el Madrid desechó el fichaje y ha acabado marchando al Arsenal. La prioridad, según informa Jorge Picón, del jugador era el Real Madrid, pero viendo la tardanza del club blanco, supongo que ha decidido marcharse al Arsenal. Así que nada, una grandísima oportunidad, un grandísimo jugador que podía haber venido al Real Madrid y se nos ha escapado. Así que bueno, esperemos que el Madrid no haga el toliri. Confío mucho en Florentino, para estas cosas siempre le acabamos dando la razón y espero que así sea porque estamos dejando oportunidades de mercado muy buenas pasar y eso no se lo puede permitir el Real Madrid. Nada más, esto es todo. Ahora es cuando quiero ver vuestra opinión. Si os enfada, como a mí, el tema de que se haya escapado Kai Havers, porque yo es un tema que a mí me gustaba mucho este jugador, me parecía idóneo para el Real Madrid. Si os parece que dejarle escapar era un error grave esperando a Mbappé, todo eso, vuestra opinión la ponéis en la caja de comentarios como siempre, me gusta el vídeo y suscribiros, como siempre os digo, los que no estéis suscritos. Nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.